Bienvenidos al canal de Apatín por México. Bienvenidos una vez más al ombligo de la luna. En esta ocasión nos encontramos en el bello estado de Hidalgo. Venimos a visitar el pueblo mágico de Real del Monte. Un pueblo minero con herencia inglesa. Un pueblo que tiene mucha tradición, acompáñenos a conocerlo. Como pueden ver, está lleno de neblina, hace bastante frío. Vamos a ver qué podemos grabar y qué les podemos enseñar. Síganos acompañando. Amigos, nos encontramos en Real del Monte. Lugar con una importante historia minera. Y aunque en la actualidad es uno de los emblemas turísticos del estado de Hidalgo, aún es posible percibir el pasado minero de este lugar y conocerlo más a fondo a través de sus diferentes museos o antiguas minas. Tal es el caso de Mina La Dificultad, que brinda al visitante valiosa información sobre la vida minera de más de cinco siglos en los yacimientos de este bello pueblo y sus alrededores. Este museo es uno de los más importantes de Real del Monte. Cuenta con visitas guiadas en donde te relatan los hechos históricos más importantes de la vida minera en esta zona del estado de Hidalgo. Otra cosa con la que cuenta este museo y que llamó mucho nuestra atención es su liloteca. Un lugar que administra y preserva las colecciones de muestras de roca del país. Esta es una litateca. Lito, piedra, teca, café en griego. Es un archivo de piedras. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todos los anáqueles? Todo, todo, todo. Hasta el fondo está lleno de piedras. Hasta el fondo está lleno de muestras. De diferentes años. Exacto, exacto. Se están pidiendo hace 50 años. Al momento que se entrega esta muestra, ya saben qué mineral llevaba ese túnel hace 50 años. En lugar de una biblioteca de libros, esto es piedra. Es un estudio, un archivo de piedra. Puedes ver si gustas. ¿Ese qué vendría siendo? Es una muestra, un núcleo. Y se puede que antes de mandar a la gente a tumbar, lo primero que tiene que sacar es una muestra de esas. Sí. Para ver si es costeable o no es costeable mandar a la gente a tumbar. Para ver qué minerales hay, ¿no? Exacto. No lo haces de tumbar por tumbar. Tiene que sacar ese tipo de muestra. Amigos, ya terminamos de visitar la mina La Dificultad. Se lo recomendamos ampliamente. Y un consejo que les damos es que compren un boleto para los tres museos. Este abarca Museo de Medicina Laboral, Mina La Dificultad y Mina de Acosta. Ahorita vamos a ir a Mina de Acosta. Este boleto tiene un costo de $130 pesos, pero recuerden verificar siempre la página oficial o el sitio a donde visitan para ver el precio oficial de ese momento. O llamar por teléfono. Busquen la página oficial del sitio, en este caso la mina. O el museo que quieren visitar y verifican el costo. Como pueden ver, seguimos con neblina. Sí, está lloviendo también. Bueno, no está lloviendo. Es la misma brisa de la neblina. Sí, la brisa de la neblina. Entonces vamos a seguir recorriendo el pueblo. Por eso sí traigan ropa abrigadora. A mí ya me duelen un poquito las piernas por el frío. Pero sí, estamos todavía bien. Eso que se vino preparada con guantes, sombrero, chamarra. Blusa gruesa. De todo. Y de todas formas tengo un poquito de frío. Sí está frío, más que nada los pies. La nariz se te congela. Bueno, ahorita me voy a poner el cubrebocas y ya me tapa un poquito, pero sí se te enfría todo. Y le recordamos que el cubrebocas aquí nos lo retiramos para hablar frente a la cámara. Pero como pueden ver, no hay nadie a nuestro alrededor. Miren la neblina, bastante, ¿verdad? Bueno, ahorita nos vemos. Seguimos aquí en el Real del Monte, amigos. Llegamos muy temprano, llegamos como a eso de las nueve y media de la mañana y había mucha neblina. Bueno, sigue habiendo. Ahorita hay más. Son como las doce. Las doce y ya bajó más la neblina. Yo creo que está un poco más espesa. Bueno, no sé si se le diga espesa, pero así se ve, ¿no, Raquel? Bueno, pero esa neblina le da un toque mágico al lugar. Nos gusta mucho o no recuerda a cuando estuvimos en Zacatelán de las Manzanas. Sí, miren, vamos a ver cómo está. Ahora, ahorita vamos a ver qué podemos recorrer. Nos quitamos el cubrebocas un poquito porque pues no tenemos a nadie alrededor. Entonces, es un espacio abierto, no hay gente alrededor. Tenemos la zona a distancia y ahorita en cuanto sigamos caminando nos los vamos a poner. Así es, vamos a ver si se puede despejar un poco la neblina, pues para que las tomas que hagamos se pueda ver más claramente todo lo pintoresco que tiene este lugar. Hay muchos negocios cerrados todavía. No sabemos si es porque es entre semana o realmente ya están cerrados los locales. Es viernes, viernes, mes de octubre, hace frío. No sabemos, como les repetimos, si están cerrados por la pandemia todavía o solamente porque pues abren más tarde el día de hoy, ¿verdad? Miren, hasta me puse guantes. Sí, está frío, ¿eh? Vamos a seguir recorriendo y ahorita nos vemos. ¡Vámonos! Amigos, antes de seguir nuestro recorrido cultural por las que alguna vez fueron ninas en activo, vamos a pasar a comer un paste para recargar nuestra energía. Un rico tentempié antes de la comida. Ya compramos nuestro paste aquí en Pastes Villares. Nos lo recomendaron, compré uno que es de los tradicionales, que es de papa. Ahorita lo voy a probar. No nos lo comimos adentro porque hay mucha gente. Según estos son los pastes más antiguos, ¿no? Sí, nos dijeron que estos y los de los portales, pero en el de los portales también hay mucha fila para poder comprar. Así que decidimos comprar uno aquí y a probarlo. Me parece que es de papa con carne. Noche de leyendas en Real del Monte, Calle Coneada y Obra de Teatro. Son muy buenos. De todas formas, hay muchos lugares en donde pueden comer paste, ya sea para llevar o para comer ahí. Amigos, aunque nos tocó un clima con mucha brisna, seguimos con nuestro recorrido por este bello pueblo mágico. Para todos aquellos que tengan la intención de visitar Real del Monte, les cuento que de la Ciudad de México son aproximadamente 1 hora 40 minutos de trayecto, por lo que es buena alternativa para escaparse un fin de semana del ajetreo de la ciudad. Bien, amigos, aquí nos encontramos ahorita para ponernos el casco y poder incorporar los grupos que van entrando. Y yo voy a agarrar otro. Ahorita, aunque hace frío, ahorita de tanto caminar ya entramos en calor y estamos sudando. Bueno, yo ya estoy sudando entre el gorro, los guantes, el cubrebocas, la chamarra y caminar, ya estoy empezando a sudar. Hace frío, yo sí siento frío, como está brisando bastante, ya estoy bien mojado. Sí, estamos muy mojados. De hecho, mi cabello no sé si se vea, pero ya está mojado. Solo espero que no nos enfermemos. Vente. Y ahorita, nos vamos a ingresar aquí a esta mina. Al socavón. Al socavón, que se ve aquí. Pero creo que este grupo ya va. Nos dijeron que nos íbamos a integrar al grupo, pero ya entraron. Así que tenemos que esperar, me imagino que tenemos que esperar para que llegue el guía y nos explique a nosotros. Sí, allá en la entrada, no sé si alcancen a ver. Allá. Ya hay gente que va ingresando, probablemente vayamos a entrar al recorrido con ellos, porque aquí ya empezó en este túnel. Según esto, ¿son 400 metros? 450. Son 450 metros los que vamos a recorrer. Esta mina estuvo activa por más de 250 años, iniciando sus trabajos en el año de 1927, manteniendo su actividad hasta 1985. Actualmente funciona como museo, así que no dejen de visitarla si vienen a Real del Monte. En cada barreno hay que meterle lo que es una pólvora, una cañuela. Por eso aquí lo primero que se hacía era la cuña y lo primero que tronaba era la cuña. La cuña es la que tronaba primero porque es la cuña, es la que abría todo lo que es el boquete. Ya después salía de la cuña, pues salían lo que eran los ayudantes. Ya de la sobre los ayudantes, después salían los de tabla. Luego salían hacia arriba la cabeza y hacia el último los de patas. Nada más que aquí, cuando salía la cuña, esa disparada llegaba a trozar las otras cañuelas que seguían de los ayudantes. Por eso esos barrenos ya no tronaban, ahí se quedaban. Entonces ya llegaba el perfurista a ese lugar y cuando se ponía a barrenar ahí, pues sin darse cuenta, era donde metía el cierro. Y al entrar el cierro, era donde llegaba, a donde se encontraba el casquillo con la pólvora y eso le daba la explosión. Y así era como ellos llegaban a perder la vida aquí abajo. Esos son los accidentes sobre los barrenos canales, las expresiones. Amigos, este pueblo es uno de los más altos de México. Se encuentra a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Por esta razón es que tiene este clima. La mayor parte del tiempo tiene neblina y hace frío, sobre todo de septiembre a enero, febrero. Por eso, vénganse preparados y muy bien abrigados. Este pueblito es muy pintoresco, tiene calles empedradas. Lo malo es que son subidas y bajadas, hace que te canses más rápido. Y como había lluvia, ya nos mojamos todos los pies. También la chamarra, el gorro, el cabello también sigue un poquito mojado. Ya estamos cansados. Una mala idea fue estar recorriendo todo, caminando con la neblina y la brisa. Brisna o brisa, no sé cómo se diga. Y la lluvia, ya después estaba lloviendo. Terminamos muy mojados. Ahorita que llegamos al hotel, vamos a descansar un rato y nos vamos a meter a bañar. ¿Tú qué crees, Víctor? ¿Que se siente más frío ayer o se siente más frío hoy? Pues yo siento menos frío, menos frío hoy. O a lo mejor ya nos estamos aclimatando. A lo mejor, no, es que no. Es que si nos estemos aclimatando, no, porque ya traigo bufanda. Y traigo doble camisa. Yo también traigo suéter, otra blusa, traigo de todo. Pero está agradable el clima. Sí, la verdad me gusta mucho el frío, prefiero el frío que el calor. No sé ustedes qué clima prefieran. Se antoja para un chocolatito, algo caliente. Pero así se disfruta el recorrido. Y vale mucho la pena venir a visitar este pueblo aquí en el estado de Hidalgo. La verdad descansamos bastante bien, estuvimos muy calientitos y descansamos excelente. Ya tenemos toda la pila para poder seguir con nuestro recorrido. Esperemos que lo que les mostremos les saque la espinita y vengan a conocer este bello lugar. ¡Suscríbete al canal! Miren, estos se los quería mostrar desde ayer. En la parte de aquí atrás, junto a la fuente, hay un lugar en donde te puedes lavar las manos y donde hay gel antibacterial. Esto más que nada lo pusieron por lo de la pandemia. En varias plazas se encuentran. Por si no tienen gel antibacterial en la mano y se quieren lavar las manos o ponerse gel, hay varios de estos módulos alrededor del pueblo. Amigos, al final, en nuestro segundo día de visita en este pueblo, la niebla se disipó, lo que nos permitió admirar lo colorido de este lugar. Amigos, acompáñenos en un recorrido por uno de los lugares con mucha historia aquí en el Pueblo Mágico de Real del Monte. Este lugar fue muy importante en el auge minero. Nos referimos al Museo de Medicina Laboral. Siguiendo con nuestro recorrido cultural, nos encontramos en el Museo de Medicina Laboral. Este recinto es toda una maravilla y fue muy importante en su tiempo para esta localidad. Se fundó en 1907 y funcionó como hospital minero, cosa que ayudó mucho a los trabajadores de las minas. Esta región históricamente minera fue testigo de importantes episodios como la primera huelga de América. Dicen que aquí se disputó el primer partido de fútbol en el país y un hecho histórico muy importante para sus habitantes fue atender un hospital para los trabajadores mineros. El Museo de Medicina Laboral es una joya arquitectónica que actualmente conserva las instalaciones, el mobiliario y equipo médico utilizado desde su apertura. Este museo es un interesante ejemplo de la medicina laboral en nuestro país. Por último visitamos el Panteón Inglés. Este panteón se encuentra en la cima de un monte. Se estima que este panteón pudo haber sido construido antes de 1862. Se dice que este lugar fue construido por ingleses que llegaron a México en busca de nuevas oportunidades durante el auge minero. Y la finalidad era que estos aventureros ingleses, al llegar el fin de sus días en este mundo, pudieran descansar en este lugar. En la actualidad no solo hay ingleses sepultados, sino también escoceses, irlandeses, chinos, alemanes, una holandesa y mexicanos descendientes de los ingleses que llegaron a Real del Monte. Existen muchas historias y leyendas de este panteón, pero te invitamos a que lo visites y que por medio de las visitas guiadas que aquí se ofrecen, conozcas un poco más. Sin lugar a dudas es ideal para darte una escapada del estrés de la ciudad y pasar un buen fin de semana. Se encuentra a menos de dos horas de la Ciudad de México y los precios son muy accesibles. Encontrarás varios hoteles, restaurantes, fonditas, pastas y antojitos. Podrás encontrar un presupuesto para todos los bolsillos. Amigos, esto que les mostramos es solo un poco de lo que pueden realizar en Real del Monte. A nosotros nos gusta visitar los museos, pero también hay vida nocturna, recorridos, noches de leyendas. Además, muy cerca de aquí está Mineral El Chico, la Presa El Cedral y las Peñas Cargadas. En donde podrán practicar diferentes actividades y disfrutar de la naturaleza. Hay opciones para toda la familia y todos los gustos. Miren, esos son los módulos que les dije, donde hay gel, agua, sanitas, para que siempre tengan las manos limpias. Porque ya saben que luego tocamos el dinero, lo que pagamos o cualquier cosa, la comida, ya para que tengamos las manos limpias y evitar contagiarnos. Nos la pasamos increíble, nos la pasamos increíble en estos dos días que estuvimos. Lástima que ya es hora de partir. Ya nuestros últimos pasitos por aquí. Amigos, miren, esta es la fachada de la posada en donde nos hospedamos. Se llama Posada Santa Elena. Nosotros ya vamos de salida. El costo de la habitación va desde los $650 pesos. Recuerden siempre pedir que les enseñen la habitación. Por si no les gusta, pues ya que busquen otro hotel, otra posada o donde se quieran quedar. Esta posada se encuentra a un lado del kiosco y enfrente de la iglesia. Está muy céntrico y de aquí pueden caminar hacia todos los lados. Siempre nos preguntan en dónde comemos o que les recomendamos en dónde comer. Un lugar que nos gustó mucho fue la Cascada Real. La Cascada Real y junto hay un restaurante que también se llama Restaurante Real del Monte. Está muy rica la comida de los dos. Por si tienen la intención de comer por aquí, está a unas dos calles del centro más o menos. Pues eso es todo en nuestro video del día de hoy. Esperemos les haya gustado. Si fue así, regálenos una manita arriba. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Adiós. Adiós.